Bueno señores, hoy día de San Valentín, feliz San Valentín a todos, miércoles, Ecuador, Estados Unidos y el mundo. Hoy me voy de entrenamiento, tengo un invitado especial, mi hermano del alma está aquí visitándonos, así que lo voy a ver. Vamos a entrenar y vamos a meterlo a menos 70 grados al Everest, a ver cómo reacciona, ya van a ver. Bueno señores, estén atentos. A ver, miren, ve con quién estoy aquí primo, ve, salude ahí, ve. Esa es la cámara bloguera aquí del carro primo. El único enfermo, que uno viene de vacaciones acá a la Yoni y lo saca en vez de sacarlo a comer, a conocer algo, vamos al gimnasio. Y no, pues eso no es nada, de ahí le hago una terapia de frío y de ahí nos vamos a desayunar claras de huevos sanos, así que nada. No viene aquí a comer chatarra, viene aquí a tragar. Si aquí mi primo ahora lo veo, cojo a lo que llego, gota. Tuve una crisis de gota, tuve una crisis de gota, no puedo comer carne. No, pues primo, así no, pues primito ya chucha uno deportista, pues tiene que morir, tiene que morir como Helio Gracie primo. A los 90 años sigue haciendo deporte primito. Yo me voy primo aquí a la trotadora ahí suavecito, a caminar un rato, media hora. Ya lo voy a llevar al gimnasio más grande de aquí, dos pisos, chuta, este es mi Disney primo, donde vamos ahorita es mi Disney. Yo siempre dije, yo quiero tener el mejor gimnasio de aquí, cerca de mi casa, como sano, ya estoy a punto de hacerme vegano, así que primo ya me verá los 90 años también viniendo a ver acá para llevarlo a entrenar. Vamos a ir al Burger King después. Ya van a ver lo que le hago comer, ya van a ver, ya van a ver. Bueno, llegamos. Aquí lo traigo al lado de mi primo, hay que coger, a ver. Ahí está, cojito lo traigo. Esto es la crisis de gota. Ahí está el UFC. ¿Tendremos algún día un gimnasio así, primo, en Guayaquil? Claro. Claro. No, 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 no. Vamos, primo, vamos, vamos. Dele ahí, primo, vamos. Dele ahí, como el gimano ayudo. Debe decir con todo, de eso, debe decir con todo. Vamos. 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 Vamos, primo. Ya, metete. Ok, ahí vamos. Primo, Rob, dele. Dele, arrecho. Ay, fue puta. Arrecho, hijo de puta. Ahí lo quiero ver, primo. Primo, esta huevada está muy fea. Tranquilo, no se me sale esta huevada. Diez y siete es un tres y medio. Concéntrese, en el cerebro está todo, primo. Después que termine esto, usted me va a decir cómo se siente el cuerpo. Menos cincuenta grados, primo. Recién llegamos a cuarenta segundos. Dos. Cuatro. Vamos a cumplir un minuto. Un minuto. la vida sana no es para mí el rendimiento de un ejemplo del deporte en el mundo poco llegan las olimpiadas estas son las que hacen tener a la gente a la edad a mi edad 50 años hay que aprovechar la tecnología que se va desarrollando para el deporte 3 en un minuto 45 vamos concéntrese en la cabeza está todo la de uva dominó dos primos de hecho recibió gol cuando lo metían a volver y dentro de esa la madre se acuerdan cuando volver y no metían adentro ya falta un minuto no más concéntrese ahí se activa el más frío todavía eso ya falta poco falta poco arrecho arrecho va a ver cómo se siente después cuántas calorías quema aquí adentro 800 falta poco que rico falta medio minuto mira cómo tiene las pestañas ya congeladas frío ¿sabes cuánto aguantan los campeones aquí? 45 dale verga y acá va y acá va ay que horrible eso arrecho primo arrecho esto es para los guerreros, para los varones aquí no se mete cualquier cojo venga 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 déjeme limpiar un poquito el este que está primo yo necesito el frío, loco qué bestia, loco